Lo siguiente surge desde el plano policial. El hallazgo del cadáver de una persona de sexo femenino se encontró en las últimas horas en las inmediaciones de la población Ramón Valdivieso, esto es en la comuna de Melipilla. Pasamos a revisar los antecedentes en torno a esta situación que generó naturalmente expectación entre los vecinos. En un departamento de la población Ramón Valdivieso de la comuna de Melipilla encontraron el cuerpo de una mujer descuartizada. El hallazgo se confirmó luego que Carabineros se hiciera presente en el lugar después de recibir el llamado de unos vecinos. En este momento nos encontramos con un equipo de laboratorio criminalística con peritos, el médico criminalista y personal experto en la brigada de homicidios procesando la escena del crimen, vale decir, el sitio del suceso, recopilando todos aquellos antecedentes que nos permitan establecer fehacientemente cuáles son las causas precisas de la ANN, sexo femenino, que se encontró en el segundo piso del complejo de edificios de este sector. Por las características morfológicas, se trataría de una mujer de 30 o 40 años y aparentemente dentro de los estados que presenta, sobre todo los fenómenos cadávericos, tiene una data importante de muerte y está al interior del departamento. ¿Se encontraría descuartizada esta mujer? No, no presenta ningún rasgo atribuible como usted lo señala. Estamos procesando, como le digo, la escena del crimen y entre ellos la evidencia principal que es el cuerpo, el cadáver. Vamos a realizar un examen externo del criminalista del cadáver para poder establecer si tiene algún tipo de lesión y qué tipo de lesión presenta y la probabilidad de la causa de muerte que nos llegue a dar los fenómenos cadávericos. ¿Hay una precisión respecto de cuáles son las reales lesiones que tiene? No, porque presenta un estado, por defecto, bastante avanzado que en primera instancia imposibilita decir a buenas y a primeras cuál sería la causa probable de muerte, pero no obstante eso vamos a hacer un examen acabado, cosa de poder establecer bien qué es lo que tiene. ¿Se descarta la presencia de más víctimas? No hemos encontrado más, solamente una. Una de las vecinas del sector, María Luisa Luán, nos relató los momentos vividos con el hallazgo de este cuerpo. Sí, pero lo que vi yo de primero era sangre, pero no pensamos, porque los primeros que vinieron dijeron que era un jugo de una cebolla. Entonces yo, después nos bajamos y todos nos quedamos con eso y dijimos, nosotros vamos de nuevo, a ver, por el olor y los moscos. Y bueno, vinieron cada vez de nuevo. Pero es que por debajo del saco y de unos tarros, unos baldes, de ahí es lo que era una sangre espesa, como coagulada. ¿Coagulada? Eso. Entonces se suponía aquí que no podía ser otra cosa que sangre. ¿Esta casa estaba arrendada, señora? Sí. ¿Quiénes vivían en ella? Eran unos bolivianitos. ¿Cuántas personas componían esta familia? Es como siete personas. ¿Entre adultos y niños? ¿Adultos cuántos niños? Eh, había un niño como de 12 años y yo una niñita. Y lo... ¿El matrimonio? Claro, y otro más. Otro matrimonio más. ¿Y de cuándo no se veía gente en el lugar? Ah, yo dejé... Mire, yo no lo miento como del día viernes, que yo no los vi. No los vi más porque siempre en la mañana yo me lo he ido temprano y acá lo encontraba. Ah, no, no, no. Los primeros carabineros que vinieron, que como avisaron, la persona de abajo que le estaba chorriendo sangre, ellos pegaron una patada y cortaron el candado. Entonces, yo como conozco a la señora dueña, yo fui con una cadena para ponerle... Fui a ver qué pasaba. Y ellos estaban... Pero miraron solamente, ellos no hicieron nada. ¿Se escuchaban peleas, gritos durante días anteriores? Y yo la verdad, que la señora que vivía abajo, ella dijo que ella sentía una cosa muy fuerte. Ella dijo. Pero yo no, porque yo vivo acá en la esquina. Yo los veía nomás. Yo no vi que... Nunca los vi así. Si eran unas personas súper tranquilas. Sobre todo él, era una persona pacífica total. Con su niñita que la llevaba, el que le venía a dejar el furgón, que se le llevaba al jardín, todo eso. En el lugar, trabajó personal de la PDI y de carabineros para recopilar todos los antecedentes. El departamento donde fue encontrado el cuerpo era ocupado por un matrimonio de nacionalidad boliviana con dos hijos.